muy buenas qué tal bueno pues hoy bueno antes de nada antes de nada quiero quiero agradecer que hemos llegado a los 500 suscriptores cuando yo hice el canal bueno pues no esperaba llegar a tantos o bueno yo intento hacer el canal con contenido que bueno que pueda servir a todo el mundo y qué y bueno pues qué contenidos normalmente que yo no veo en internet vale cuando voy a buscar algo hoy es un poco difícil lo demás o en foros y demás bueno hoy tenemos optimate 4 dual program con conector o sea con el adaptador a bmw este va por el puerto por el puerto del mechero vale el cambos podemos decir vale entonces me llegó ayer vamos a abrirlo esto es es un cargador de batería no es un no es un mantenedor vale entonces porque lo he comprado bueno como sabéis tuve que cambiar la batería original vale en garantía por bmw y le noto cosas raras a la moto otra vez y ayer estuve porque llevo una temporada sin sin rodar porque tuve una operación ayer estuve intentando arrancarla bueno está esta semana más bien no ayer y empezaba a dar fallos otra de batería entonces por eso decidió porque quizás es por mi uso el uso que yo hago de la moto no por la batería que esté mala entonces bueno entonces me decidió a comprar este cargador inteligente podemos decir vale que es el optimate 4 y lo que viene en la caja bueno pues es como podéis ver lo que es el cargador vale supongo que esto vendrá para conectarlo a la corriente evidentemente vale y aquí está lo interesante vale este es el cargador normal vale que por el que podremos cargar cualquier batería de un modo normal y este es el canvas vale de conexión a digamos el mechero de las bmw creo que también es de alguna triun pero no sé si éste podría valer o no entonces cómo se hace esto a ver yo ya me está leyendo un poco el manual de acuerdo hay dos tipos la carga normal vale es una carga normal y cargar por cargas entonces este cargador carga bueno pues como podéis ver menos las baterías de litio creo que son todas de acuerdo o sea son no recuerdo ahora no recuerdo creo que esta es de bueno está evidentemente es de gel otra será de ácido supongo y la otra supongo no sé si de agua destilada no tengo ni idea no lo sé no soy científico entonces vale tenemos dos maneras aquí te explica claramente cómo cambiar de una a otra o sea tenemos el programa estándar y el programa canvas vale para el programa canvas deberemos de enchufar esto vale y unir las pinzas lo que significa si podéis ver la imagen aquí vale a mí me daba un poco de reparo pero pero parece ser que sí que es así vale que no hay que hacer gran cosa yo lo voy a hacer vale vamos a hacer las dos maneras sin embargo yo no puedo cargar ahora mismo la moto con el canvas vale porque porque esto necesitaría tener una toma en el garaje yo tengo un garaje comunitario y evidentemente no voy a dejar esto enganchado al garaje vale entonces esto lo suyo es tener un garaje en casa donde tú puedas enchufar esto y enchufar el canvas sin ningún problema vale porque no tienes que ni que desmontar batería como he tenido yo que desmontar ahora ni nada pero bueno yo lo compro porque probablemente en mayo me mudé a una casa y es y que tiene evidentemente pues garaje y ahí sí que podré cargarlo con el canvas entonces yo lo voy a cargar la batería con lo que es el cargador estándar de acuerdo pero os voy a enseñar cómo funciona cómo cambiar de estándar a canvas de acuerdo vamos a ello vale yo ya el enchufado vale a la red como decía bien 22 la carga estándar normal que es esta vale va a entrar en todos los ciclos de lo que es el cargador inteligente o sea quiere decir tiene modo de su faltación de la batería creo que sea así vale sea cual sea su estado valiosa te va a hacer como una pequeña diagnosis de la batería de acuerdo y la va a cargar evidentemente y luego está este el canvas que esto sí que es interesante porque esto también te mantiene la batería vale hablaba antes de que es un cargador no un mantenedor sin embargo testea y mantiene es un mantenedor de batería con con el canvas con el canvas esto es súper súper sencillo llegas a llegar al garaje sabes lo pone sabes cuando aparcas la moto y ya está tío y te la mantiene o sea está está bastante bien bastante bien entonces yo lo voy a hacer va a ser para cómo cambiar de uno a otro vale para cambiar de uno a otro según las instrucciones vale que las tengo por aquí exacto lo que lo que habría que hacer es desenchufar este cable desenchufar este cable vale poner estos juntos así vale para que se para que se ponga para que esto esto les de aquí empiecen a funcionar y lo que hay que hacer después es enchufar o sea enchufar el cable que hemos desenchufado vale entonces en 10 segundos veremos que aquí se encienden unos leds pero bueno lo voy a hacer ahora para que lo para que lo veáis voy a poner por aquí a ver si puedo ahora lo desenchufado como podéis ver vale entonces esto lo vamos a enchufar porque vamos a cambiar a canvas vale para que veáis cómo es el de canvas a ver si puedo hacer fuerza porque tengo las manos de árbol yo creo que así vale entonces que hacemos ahora según el manual ponemos estos juntos de acuerdo los ponemos juntos y enchufados enchufo estoy llamando ya para esto y ahora vemos exactamente que se ponen los estos dos estos leds se ponen como unos 10 segundos así entonces ahora yo desenchufaría y estaría listo para cargar en modo canvas que es este vale tendríamos que cambiar la clema y ya estaría para ponerlo en modo canvas vale para hacer lo contrario lo único que tenemos que hacer sería desenchufar y enchufar vale que es lo que yo voy a hacer que voy a cargar la batería de esa manera de acuerdo así que voy a ir a ello ahora acabo de enchufar en modo estándar o sea enchufando y enchufando y sólo se enciende está de aquí o sea lo que quiere decir que esta luz sólo es para estándar vale bueno para estar para indicar que está que está atendido evidentemente y está y con estas son las luces para el canvas así que bueno voy a llevarme ahora la sorpresita porque ahora se explicaré qué ha pasado con mi batería primero voy a meter el negativo y ahora el positivo y está en posición de test ahora mismo que es este de aquí como podemos ver está en modo carga ahora está cargando vale qué ha pasado con mi batería yo creo no lo sé muy bien pero yo la batería la puse en octubre vale y me ha empezado a dar problemas hace como cerca de dos meses notaba que la moto no iba bien no iba bien no iba bien entonces yo creo que es por mi uso vale desde que he llegado aquí no uso la moto constantemente como la usaba en españa entonces claro ir al trabajo o ir a ver amigos o cualquier recado pequeño eran cinco o siete kilómetros nada más entonces yo creo que la batería ha empezado a mermar por eso porque rutas realmente habré hecho cinco como mucho desde que estoy aquí o sea lo que me ha dejado el invierno belga entonces yo ya hablé con un compañero de trabajo que tiene también una gs 1200 y él me comentó que en invierno él siempre tiene un mantenedor o cargador de batería porque se van todas las baterías entre porque evidentemente no usas la moto vale lo que yo acostumbro a usarla y por eso mismo pues tengo este problema entonces bueno solamente hoy es por si alguien está en la misma situación con las baterías o tal que luego además está es de bbv está la que me entró en garantía pero sin embargo a los seis meses otra vez está está muerta está vamos está cargando si no estuviese si hubiese cambiado el led y demás estaría cargada pero se ve que no así que nada y poco más que contaros así que cuando cuando me cambie a la otra casa e intentaré hacer de un vídeo de cómo funciona el canvas vale es muy sencillo porque nada más que tiene que cambiar de estándar a canvas enchufarlo y listo o sea no tiene nada más entre lo enchufas es súper cómodo no tienes que andar sacando batería ni nada entonces es un yo considero que es una buena compra precio me ha costado con envío incluido 63 euros aquí me han traído de países bajos yo no sé allí creo que no sé si motorrides tiene una buena oferta ahora también procurar que sea el 4 si es para bmw y que tenga el adaptador de bmw porque hay uno que es muy parecido que es el 4 pero no trae el adaptador de bmw y oye este cable son cerca de 30 pavos 25 30 pavos aquí yo no sé allí entonces la verdad que compensa mucho el tenerlo y es muy cómodo así que nada pues nada chicos hasta aquí el vídeo de hoy del óptimo y 4 vale venga muchas gracias un saludo chao